¿Qué tal amigos? Como ustedes bien saben, la cultura japonesa, y siempre lo he dicho, es una cultura laboral de empleo de por vida. La empresa, su objetivo principal es a todos los empleados darles un ingreso de por vida. Tú entras a los 20, 22 años y hasta los 60 y tantos que te jubilas, ya sabes cuánto vas a ganar cuando te jubiles. Y debido a esto, hay un compromiso del empleado total hacia la empresa, total hacia la empresa, más que hacia la familia. Entonces, por eso que, a pesar de que Japón tiene sus días establecidos de vacaciones, los japoneses realmente no las toman todas, toman nada más una fracción pequeña de sus vacaciones. ¿Por qué? Porque se siente mal de que tú vayas a divertirte mientras que todo mundo está trabajando por el bien de la empresa que te va a dar sustento de por vida. Y como experiencia propia, les digo que estuve trabajando en 10 años en Japón, que cuando me casé, realmente tenía, podía tomarme 2, 3 semanas de vacaciones, pero nada más me tomé una. Y fue un viaje relámpago, porque regresé a la Ciudad de México, donde yo soy, hicimos la boda civil, en la iglesia, etcétera. De ahí volamos a Aruba, me acuerdo, y tuvimos 2 días nada más de luna de miel. Y de ahí, como en el supermercado peruano, fuimos a Perú a hacer una recepción. Y ahora, regrésate. Nada más fueron 5 días hábiles los que me pude tomar. Y realmente es increíble, pero me sentía mal. A pesar de hacer mi boda, me sentía mal por haberme tomado una semana completa. Y es curioso, pero ahorita recordando mi experiencia de niño, pues fue algo similar. Mi abuelita, me acuerdo que siempre que salía, me decía, ¿a dónde vas? Yo le decía, pues al cine con mis amigos. ¿Y saben qué me decía mi abuelita? Ah, muy bien, váyase a divertir con amigos, váyase a divertir nosotros aquí trabajando. No preocupe, no preocupe. Y entonces terminaba así estresado, ¿no? Entonces no podía disfrutar la película porque estaba yendo a cada rato, quería ir a terminar para regresar rápido a la casa. Entonces, obviamente suena chistoso ahorita, pero sí siento que hay un desbalance en lo que es la vida personal y la vida laboral. Y es por eso que me encanta aquí estar aquí en México trabajando, porque ese balance se puede lograr. Y es muy importante realmente relajarse también, cargarse de energías y dar todo en la empresa, en sus horas adecuadas de trabajo, obviamente, y disfrutar de la familia y los amigos. Ya, matato de... Ya, matato de...